Éxodo 7.5 Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Es difícil enseñar al mundo impío. Egipto no conoce a Jehová y por eso se atreve a entronizar sus ídolos. Incluso se aventura a preguntar quién es Jehová. Sin embargo, el Señor tiene el propósito de quebrantar a los corazones altivos, ya sea que quieran o no. Cuando sus juicios truenen sobre sus cabezas, oscurezcan sus cielos, destruyan sus cosechas y maten a sus hijos, comenzarán a discernir algo del poder de Jehová. Todavía habrán de ocurrir cosas en la tierra que pondrán a los escépticos de rodillas. No desmayemos a causa de sus blasfemias, pues el Señor puede cuidar de su propio nombre y lo hará de una manera muy eficaz. La salvación de su propio pueblo fue otro medio poderoso de hacer que Egipto supiera que el Dios de Israel era Jehová, el Dios vivo, el Dios verdadero. Ningún israelita murió por causa de alguna de las plagas. Nadie de la simiente elegida murió ahogado en el Mar Rojo. De igual manera, la salvación de los elegidos y la segura glorificación de todos los verdaderos creyentes hará que los más obstinados enemigos de Dios reconozcan a Jehová como el verdadero Dios. Oh, excelso, que su poder de convencimiento salga por su santo espíritu en la predicación del Evangelio, hasta que todas las naciones se inclinen delante del nombre de Jesús y lo llamen Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias.